Los dirigentes de la Eco Arunari y otras organizaciones sociales pidieron a la Contraloría General del Estado que se auditen las concesiones mineras y proyectos que ya están en marcha, aseguran que existen afectaciones ambientales y contra las poblaciones cercanas. Hasta la Contraloría General del Estado llegaron la mañana de este miércoles varios dirigentes de la Eco Arunari, Acción Ecológica y la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos para pedirle al Contralor General Subrogante Pablo Selly que se haga una auditoría a las concesiones mineras en el país. El objetivo es detallado por Blanca Chancosa, dirigente indígena. De que se detenga al momento las nuevas concesiones de las compañías mineras. Gloria Chicaiza de Acción Ecológica asegura que las concesiones mineras en el país se han incrementado bajo supuestas irregularidades. Estas están sobre bosques protectores, un millón de ellas sobre territorios indígenas y otro tanto sobre una cantidad de ecosistemas que son absolutamente frágiles. Además de las nuevas concesiones piden que se revise los proyectos que ya están en marcha. Estos son Mirador, Fruta del Norte, San Carlos Pananza, Río Blanco, Loma Larga y Yurimagua. Yacu Pérez Huartambel, dirigente de la Eco Arunari, sostiene que habría especulación en las minas y afectaciones a las fuentes de agua cercanas a las poblaciones. Toda esta hemorragia de concesiones debe quedar insubsistente. Pero tampoco se ha cumplido con la consulta previa que determina la ley y la constitución en temas de explotación minera. En los procesos de licencia ambiental, pero también en los procesos de servidumbres y desalojos que han enfrentado las comunidades. No hubo un desalojo violento en Nankins, en Fruta del Norte también hay desalojos de comunidades, hay despojos de tierras de la comunidad Cascomi y de los territorios Shuar, por ejemplo. Esta solicitud se hace tras varias sesiones de diálogo con el presidente de la República, Lenín Moreno, y los acuerdos a los que se habría llegado en esas citas. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.